Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento para el Seguimiento a los Diálogos de Paz en La Habana y Unimedios. Hoy vamos a hablar de la importancia de los partidos políticos en la construcción de la paz. Y para ello hemos invitado nada más y nada menos que al senador Iván Cepeda, al senador Navarro y al profesor Marco Romero. Bueno, iniciamos de una porque esta conversación va a estar muy interesante. Bueno, Iván, más allá de la importante labor que realizan los partidos políticos en el Congreso, para usted, ¿qué otras cosas pueden hacer estos partidos en la construcción de la paz? Bueno, gracias. Lo primero, saludar aquí a Antonio y a Marco. Bueno, yo creo que la paz es esencialmente un proceso político. Es ni más ni menos que recomponer las estructuras sociales, las estructuras y los sistemas de los pactos sociales, del debate público, precisamente para superar un estadio de violencia. La ausencia de democracia en Colombia ha sido, a mi modo de ver, como se ha dicho siempre, uno de los grandes factores, de las grandes causas del conflicto armado que hemos vivido durante tanto tiempo. Y entonces, si eso es cierto, para mí la paz podría resumirse como un proceso de democratización de la sociedad. Así que, sin lugar a dudas, los partidos políticos que, mal que bien, hacen parte y son el centro de muchos de los problemas y de los debates, tienen que ver profundamente con ese cambio hacia un estadio más democrático. Ahora, el problema es que en Colombia la política y los partidos y las élites políticas han estado mezclados y han sido promotores muchas veces, precisamente, de la violencia. Así que aquí hay que hacer un trabajo por deslindar las armas y la palabra. Esa es parte de lo que se ha dicho aquí. Así que yo creo que un pacto político esencial para construir la paz es fundamental en todo este campo de lo que se ha llamado la posguerra o el posconflicto. ¿Pero qué democracia? ¿De qué democracia estamos hablando? Bueno, yo creo que una que sea en primer lugar real, no una democracia ficticia y formal. En Colombia somos siempre fanáticos de promulgar leyes, generar discursos, generar imágenes y símbolos que no tienen un contenido real. En Colombia la democracia quiere decir, en primer lugar, respetar la vida de quienes participan en la política. En segundo lugar, abrir el espacio de la intervención política a los opositores. Generar un sistema de controles efectivo de la acción política y de los dirigentes políticos. Todo eso que en parte está contenido, por lo menos algunas de las cosas que están contenidas, en el segundo punto de lo que se ha acordado en La Habana durante estos cinco años de conversaciones entre gobierno y Farc. De acuerdo. Senador Anta Antonio Navarro, bienvenido. Hola, gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Antonio, yo quisiera preguntarle, los partidos políticos a mediano plazo, ¿qué pueden hacer para desterrar el uso de la violencia para hacer política? Yo empiezo por el corto plazo. Me parece que es extraordinariamente importante que se esté abandonando la violencia en el ejercicio de la política por parte de quienes la han practicado desde el campo revolucionario. Porque si miramos Colombia, en Sudamérica, casi es el único país donde nos siguen gobernando los mismos desde hace 150 años. Hay que recordar que el primer cargo público que le dieron al abuelo de Germán Vargas Lleras, se lo dio el tivo abuelo de Juan Manuel Santos en 1939. O sea, estamos en el gobierno de la misma aristocracia, de la misma oligarquía, como decía Gaitán. Y en parte es porque aquí, muchos, incluyéndome a mí, intentamos conseguir resultados políticos con el alzamiento armado. El fin del alzamiento armado cambia la agenda nacional y hace que aquí haya una oportunidad para una transformación hecha de partidos alternativos. Y eso es en el trotoplazo. Por eso lo primero que tenemos que hacer es consolidar estos acuerdos de paz que se firmaron con las FARC. Hacerte las leyes que están como las responsabilidades del Estado y las reformas constitucionales se vuelvan realidad. Y en el mediano y largo plazo, lograr que una visión alternativa de sociedad, una visión alternativa del país, tenga una oportunidad de gobernar a Colombia y de hacer los cambios que esta sociedad necesita. No le podemos pedir esos cambios a la oligarquía. No le podemos pedir esos cambios a Santos. Eso sería pedirle pedas al olmo. Tenemos que pedir que eso lo hagan fuerzas alternativas en Colombia. Muy bien. Profesor Marco Romero, el punto dos, que es uno de los puntos que a usted más le gusta, me consta, promete apertura democrática. ¿Esa apertura democrática es únicamente para las FARC o es para toda la sociedad? ¿Cómo ve usted este punto? Profesora Claudia, un saludo a la audiencia, un saludo al senador Iván, al senador Navarro. Muy complacidos de tenerlos en La Paz en Poco. Bien, yo diría que en La Habana se hace un acuerdo que dibuja un escenario político muy interesante porque allí se toma la idea de que, en primer lugar, hay que limpiar la política, hay que tener una organización electoral que no esté en un tremendo conflicto de interés donde las mayorías controlan las elecciones, que hay que ir al pluralismo político, estatuto de oposición, o tener una democracia política plena, una democracia política con garantías que hemos tenido muy pocas. Pero, por otro lado, se parte la idea también de que se debe fortalecer una sociedad civil. Y cuando hablo de sociedad civil, no me refiero solamente a las organizaciones no gubernamentales, que es lo que en Colombia se conoce como sociedad civil. Sociedad civil es que deben existir sindicatos fuertes, que deben existir organizaciones campesinas, organizaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes, de mujeres, y que la tarea del Estado es proteger sus movilizaciones y proteger su expresión en la sociedad. Entonces, se apuesta a una democracia social, por un lado, como un contrapeso, y por otro lado, se apuesta a una democracia de tipo político. Y creo, como lo ha dicho el senador Iván, el senador Navarro, que se está dando un paso muy importante porque en el fondo se está quitando buena parte de los daños que se causan en el país a quienes hacen política desde la guerra. Y se está abriendo un campo a una competencia política muy importante. Si no hay guerra, va a haber más competencia política en el país. Y esto es muy importante porque tenemos una primera crisis derivada de la guerra, pero hay otra crisis. En otras democracias donde no hay guerra, los partidos empiezan a perder influencia por una razón, porque cada vez tienen menos capacidad de afectar la órbita del capital privado. Y entonces, si la democracia no logra compensar el reino del interés privado para defender el interés público, pues la gente deja de creer en los partidos. Aquí tenemos esa doble tarea. Por un lado, salir de la guerra, consolidar una sociedad política, una sociedad civil fuerte, que sean capaces de hacer esta transición, pero por otro lado, ver que esa sociedad civil fuerte y esos partidos políticos sean capaces de lograr cambios, que la sociedad entienda, van en la dirección de una vida digna y de cambiar las condiciones de vida injusta que reinan en Colombia para muchos. De acuerdo, ustedes, sobre todo ustedes dos, que son actores de primera línea de la política en este país, no sé si ustedes lo sabían, pero son personas muy importantes para profundizar la democracia en Colombia. Me gustaría que me contaran ¿cómo sienten ustedes a los partidos políticos y la implementación de los acuerdos? ¿Los están tomando en serio? ¿Está haciendo que ellos se hagan preguntas? ¿O no es que ustedes sientan que estos acuerdos están generando un remesón en este sistema de partidos? Iván. Bueno, yo dividiría esto en tres categorías. Yo creo que hay una franja política que definitivamente no quiere el proceso de paz como está concebido y que ha hecho una oposición férrea en todos los momentos, en todos los estadios del proceso. No creo que sea necesario decir quiénes son. Bueno, hay otra franja que es la franja de los partidos de gobierno en la cual hay una tendencia a querer que esos acuerdos y la paz se dé, pero con una muy fuerte limitación de los alcances que puedan tener esos acuerdos. Francamente, uno ve que hay mucha mezquindad en la implementación y en la concepción de lo que es la paz. Digamos, casi que se quiere una paz sin cambios o con cambios de retoque del sistema. Y yo diría que hay otra franja política que va más allá de la izquierda. Creo que hay muchos sectores en el mundo político que lo quieren. Y hay una paz que cambie las cosas y que las cambie en primer lugar en el mundo rural. Eso significa que el núcleo de los acuerdos, que es esa unidad territorial que hay ahí, que conforman estas circunscripciones especiales, las zonas de reserva campesina, las zonas que se están creando, estas zonas veredales, pues sean el epicentro de unos cambios políticos, sociales y económicos de fondo. Y yo creo que en esos niveles es que se da hoy la confrontación política entre esas concepciones que puedo esquematizar, pero que creo que ahí está lo esencial de las posiciones hoy. Senador. Yo simplificaría en dos. Los que están totalmente en contra de los acuerdos, que se han beneficiado de oponerse a los acuerdos, que han conseguido resultados político-electorales que hemos vivido recientemente, oponiéndose a los acuerdos, y otros en diversos matices, pero que están a favor de apoyar esos acuerdos. Y creo que hay una clara mayoría en el Congreso, al menos, de quienes estamos a favor de apoyar los acuerdos. Obviamente, entre quienes estamos apoyando los acuerdos, hay diferencias de lo que debe ser el futuro del país. Y esa pelea y esa disputa política, pues es la que viene después. O ya la estamos viviendo. Sí, bueno, la estamos viviendo, pero digamos, en términos del cumplimiento de los acuerdos, yo creo que hay una mayoría en el Congreso que apoya que esos acuerdos se cumplan. Un poco reañadientes, en eso, claro, el matiz de Iván es cierto, pero finalmente van a terminar votando los proyectos de acto legislativo y de ley que se aprobaron en La Habana. Ahora, sabiendo eso sí, con los ojos abiertos todos, que después viene la confrontación política, aún entre quienes apoyamos los acuerdos con diversos matices, porque evidentemente el capítulo que sigue es ese. Tenemos concepciones de país distintas y desde ese punto de vista pues vamos a estar confrontados en el terreno electoral, pero para la aprobación de los acuerdos de La Habana yo siento que hay mayoría en el Congreso. Que hay mayoría. Profesor, usted desde afuera, ¿cómo ve este sistema político que tenemos y la implementación de los acuerdos? Bueno, Claudia, yo iniciaría por una anécdota que tuvimos cuando estábamos organizando el foro de participación política para el proceso de paz, que teníamos un dilema. Invitamos a los que tienen personería jurídica y aparecía un grupo grande de partidos, unos más chicos, otros más grandes, pero una lista grande. Y recuerdo que alguna funcionaria de las Naciones Unidas hizo la siguiente reflexión. Si esto es un proceso de paz hay que invitar a los que quieren ser partidos políticos también. Y ahí entra un sector nuevo. Yo voy en la línea de tres de Iván, pero con un matiz. Es decir, evidentemente hay una coalición que está, digamos, que no le gusta el acuerdo de paz. Eso está muy claro. Que han jugado a fondo. Prácticamente acabar ese acuerdo de paz que solo le sirve ganar guerras. Este tipo de cosas lo sabemos. Hay una coalición inestable y que cada vez es más inestable a medida que se acercan las elecciones de 2018. Hay votaciones del Fast Track que se han salvado por un voto. Entonces, esto está un poco apretado. Pero bueno, hay una coalición que se sostiene y un debate sobre si esa coalición debe sostenerse a futuro para consolidar el acuerdo de paz. y una serie de fuerzas sociales, políticas, que aspiran a jugar en el escenario político. Porque si se termina la guerra, el único escenario donde se pueden dar cambios importantes, donde la gente pueda organizar para plantear cambios, es el escenario político electoral o el escenario de la movilización social. O sea, hay muchos preparándose para ese escenario y yo creo que por eso es que la extrema derecha y seguramente otros grupos han empezado a asesinar muchos líderes en los territorios. Esto es tremendamente preocupante porque recuerdo mucho el libro de Mauricio Romero que decía que cuando se abrió la descentralización en Colombia los movimientos sociales empezaron a tomarse el poder local y viene una reacción de la extrema derecha para asesinar a muchos de estos líderes evitando ese hecho. Es decir, que no solo está en juego el tema de la reforma rural en el territorio sin una reconfiguración desde los territorios mismos de la situación política y ojalá que haya garantías para proteger estos líderes porque el éxito de La Paz es que efectivamente muchos de esos líderes puedan por vía democrática tomarse el poder. Perfecto. Bueno, se nos acabó este primer bloque pero hemos preparado una nota de contexto para ustedes. Veamos. Después de la desmovilización del M-19 y con la Constitución de 1991 se logra mayor participación política para distintos grupos que hasta ese momento se hallaban excluidos del ejercicio del poder institucional. 26 años después las FARC y el Gobierno Nacional firman los Acuerdos de Paz hecho que da inicio a un nuevo ejercicio de apertura democrática que busca aumentar la participación política de sectores históricamente excluidos. Esta nueva fase que entra en vigencia con la implementación del Acuerdo Final se fundamenta en los siguientes aspectos. Primero, la apertura democrática como principio de inclusión política que dé oportunidad a otras voces con nuevas ideas que puedan participar y decidir sin sentirse amenazados por la violencia. Segundo, se acordó la creación de 13 circunscripciones transitorias especiales para movimientos nuevos en las regiones que han sufrido con mayor profundidad la violencia. Tercero, mayor participación ciudadana para consolidar la paz. Bajo el fundamento que la paz se construye en los territorios y que se deben fortalecer los mecanismos participativos para la generación de políticas y la implementación de los acuerdos. Cuarto, se plantea la participación desde el fortalecimiento a las organizaciones sociales como otras expresiones de la sociedad, incluso cuando están en oposición por medio de la protesta a las políticas de gobierno. Y quinto, consolidar la paz dentro del ejercicio participativo se sustenta en romper el lazo entre política y armas y que éstas ya no sean usadas como excusas para causas políticas. Ejercicio que comprende las garantías de oposición política y generar alternancia de poder dentro de la democracia. Bueno, este es nuestro segundo bloque y vamos a ahondar tres temas que son muy importantes para entender el rol de los partidos políticos en la construcción de paz. Senador Iván Cepeda, hemos escuchado hablar de una misión especial electoral. Me gustaría que le contara a nuestra audiencia rápidamente qué es esa misión y qué es lo que la ciudadanía debe esperar de esta misión. Bueno, para decirlo en pocas palabras, esta es la espina dorsal de una reforma del sistema político porque en Colombia el sistema electoral es un sistema que es muy poco transparente o por decirlo es absolutamente turbio, es totalmente anacrónico y al mismo tiempo es muy antidemocrático. Entonces, se trata de producir una reforma que precisamente cambie radicalmente ese sistema, que lo convierta en transparente, es decir, que haya una posibilidad en todo momento y en todas las etapas y estadios del proceso electoral de que las cosas sean perfectamente claras desde el momento de la inscripción de los votantes hasta el momento del conteo de los votos y del anuncio de los resultados. Que haya un sistema que permita que todos podamos ejercer ese derecho. Las zonas rurales en Colombia no tienen la posibilidad real de ejercer el voto. Los campesinos, todas las poblaciones marginadas en las ciudades están realmente excluidas del sistema electoral. Incluso hay un método de ganar elecciones que consiste en contratar el servicio de transporte y dejar a los otros contrincantes sin la posibilidad de movilizar sus propios electores. Bueno, la compra-venta de votos, etcétera. Entonces, aquí es necesario un nuevo poder electoral. Un poder electoral que esté por encima de ese tipo de acciones y de posibilidades de corrupción. En segundo lugar, es necesaria una financiación radicalmente distinta de la política y crear mecanismos para que ella sea transparente. Bueno, no necesito hablar aquí ahora de Odebrecht y del escándalo de megacorrupción transnacional de financiación de la política. Un sistema electoral que tenga la posibilidad de incluir, como decía, todas las fuerzas y que haya la posibilidad de ejercer un control real sobre todo lo que ocurre antes, durante y después de las elecciones. Eso es lo que a mi modo de ver debe garantizar esa misión. Y esta misión, porque usted no se está planteando un revolcón o la misión, se supone que va a ser todo un revolcón para la política. Ella va a pasar, sus recomendaciones pasarán por el Congreso. Bueno, aquí hay que insistir en que eso que está pactado en La Habana debe traer unas consecuencias. No quedaría bien que se haya hecho una misión de expertos y de instituciones muy prestantes que tienen una gran experiencia en este campo y después que esas recomendaciones se cogieran y fueran como un menú a la carta y que entonces determinados partidos eligieran de ahí qué sirve y qué no sirve. Nuestra posición es que, hecho ese ejercicio, los partidos políticos tenemos un mandato de llevar al Congreso y de aprobar una reforma de orden legislativo y normativo que corresponda al espíritu y al deseo con el que se ha creado esa misión que es la democracia. ¿Le gusta a usted la lista cerrada? ¿La idea de la lista cerrada es buena? Yo creo que en este momento de la política en Colombia hay que mantener un régimen mixto en el que haya la posibilidad de tener listas cerradas y listas en las cuales pueda haber coaliciones políticas pero no descarto que una vez se haya democratizado este sistema pues la lista cerrada pueda ser una fórmula única pero eso tiene que ser a través de un tránsito no creo que pueda ser como una decisión automática y en este momento. Estatuto de la oposición es otra idea que nos están vendiendo desde hace muchos años que lo retoma nuevamente el Acuerdo 2 ¿Usted qué piensa de ese estatuto? ¿Usted que ha sido oposición en algunos momentos? A ver yo quiero decir algo sobre la lista cerrada antes de hablar del estatuto de la oposición yo creo que nosotros cometimos el error en 1991 de no haber tomado la decisión que condujera la lista cerrada inmediatamente en esa época no era un asunto de lista cerrada o abierta sino que cada partido podía presentar muchas listas es más en la elección de 1991 el Partido Liberal al Senado presentó como 250 listas se le llamaba la Operación Avispa y en algún momento determinado estuvimos analizando si obligábamos a que cada partido presentara una sola lista que nadie discutía en esa época que debería ser cerrada debíamos haber hecho eso y quiero contar esta anécdota no lo hicimos yo yo venía de la guerrilla del M-19 no sabía mucho de elecciones no sabía muy bien pero había sido una cosa digamos de muy corto plazo y le pregunté a Álvaro Gómez que suponía que sabía más que nosotros nos metemos en esto de la lista única por partido y me dijo que ellos vayan desordenados y nosotros vamos ordenados y efectivamente nos presentamos ordenados y perdimos ya no es desorden mire si hay una oportunidad Iván si hay una oportunidad de ordenar la política no la dejemos pasar para hacerla después si hoy se llega a abrir una oportunidad y una lista cerrada hay que hacerla ahora con las dificultades que eso nos va a producir a nosotros no importa pero con transición Antonio yo estoy de acuerdo pero con un periodo transitorio te lo digo la experiencia es decir las canales le van dando experiencia nosotros no pudimos después de eso organizar la política y cerrar las listas y que se vote por partidos y que desaparece la relación clientelar elegido elector y lo hemos ensayado muchas veces en estos 27 años si ahora se llega a abrir la oportunidad y que haya una lista cerrada aún sin transición porque la transición le va a gustar a los partidos tradicionales a los partidos tradicionales le va a gustar la transición ¿sabes por qué? porque en el próximo periodo legislativo vuelven y modifican lo que hicieron antes no si lo podemos hacer así a la dura para el 2018 yo dudo que podamos hacerlo creo que no va a tener los votos de la mayoría pero si lo pudiéramos hacer hagámoslo ya porque es que lo peor de la política colombiana es tener 1500 candidatos a Senado 2500 o 3000 o 2000 candidatos a la Cámara pero tampoco caudillos no, no pero ese es el otro extremo no es un tema de caudillos la democracia tiene que resolverla cada partido tiene que ver cómo manejan sus temas democráticos internos o caudillas pero si no puede ser sí salen unos votos de opinión yo he sido elegido por votos de opinión a lo largo de los últimos años pero somos minorías el porcentaje de 1991 fue 23% en listas cerradas y 72 77% en desorden y eso es lo que hay hoy y el desorden es compra de votos clientelismo cambio de votos por favores cambio de votos por puestos toda esa cosa ferozmente corrupta y degradada que tiene la política colombiana de acuerdo entonces yo diría que bueno dejemos que Marto hable del estatuto de oposición pero sinceramente creo que dejar pasar la oportunidad no nos metamos por ahí porque íbamos a tener una buena sí dejar pasar la oportunidad de ahorita cerrar si llegue a presentarse es una equivocación tendríamos que cogerla al vuelo al vuelo ok entonces sigamos hablando de otro punto de la misión electoral Marco vamos a hablar del estatuto de la oposición el sistema de avales la esta misión debe decir algo sobre la forma como los partidos otorgan avales hay que responsabilidad responsabilizar a los partidos de los avales que otorgan hoy no hay responsabilidad y entonces el desorden claro no todo se hace a mis espaldas no que decir eso de mis espaldas del proceso 8000 ahora a mis espaldas le dieron plata a Santos en el 2010 y en el 2014 a mis espaldas le financiaron a los talibán Zuluaga y a mis espaldas los partidos dicen que se me metió Neira Pinto no aquí tiene que haber una responsabilidad de los partidos dan un aval responden por él y si el avalado resulta un bandido el partido tiene que ser sancionado porque si no entonces el aval para que sirve si 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 además tobran pero el aval es 20% de la reposición de gastos de campaña debe ser con responsabilidad de quienes dan el aval de acuerdo estatuto de la oposición usted que trabaja tanto con la sociedad civil que cree tanto en la fuerza y en el dinamismo de los movimientos como ve este estatuto de oposición bueno yo creo que voy a tomar la expresión de Antonio y su anécdota digamos que en Colombia hemos vivido unos partidos de derecha de centro unos partidos tradicionales muy amañados al clientelismo casi que manejan el clientelismo con una filigrana impresionante se mueven como peces en el agua en el clientelismo y la izquierda siempre estaba en otra cosa menos en elecciones porque consideraban que las elecciones eran una cosa de la burguesía o porque habían tomado una vía revolucionaria armada o por distintas razones o porque privilegiaba la movilización social y entonces ni los unos saben democracia porque no están en eso ni los otros porque no tenían experiencia entonces en el 91 se dieron muchas se perdieron muchas oportunidades a pesar de que la constitución del 91 fue tan importante que digamos en el fondo en muchos temas trae la modernidad política al país así sea ya en la dimensión constitucional muchos temas quedaron por fuera porque digamos si hay en el 91 por ejemplo se tomó la decisión de que los partidos tomaban sus decisiones internas como querían y como querían según sus usos y costumbres y los usos y costumbres usualmente son profundamente antidemocráticos entonces no se pudo introducir por ejemplo variables de género variables de elecciones internas democráticas después con las reformas posteriores ya se estableció el principio de que debe haber democracia interna entonces si hay democracia interna puede haber lista cerrada si no hay democracia interna no porque entonces ahí si el caudillismo como dice Iván o la plutocracia el dinero el bolígrafo es el que decide entonces yo creo que combinando democracia interna por ejemplo todo este tema de las listas cremalleras para tener inclusión todo este tema de consultas digamos primarias etcétera esto puede contribuir a la fórmula que plantea Antonio porque yo también soy muy escéptico de la lista abierta entiendo que hay que que hay que ver cómo es esa transición que plantea Iván porque a veces he visto incluso en partidos muy democráticos con listas abiertas candidatos que están bajo la línea de pobreza y otros en la opulencia en partidos que están luchando contra la pobreza entonces uno dice bueno esto es una cosa absolutamente inequitativa desigual aún dentro de los mismos partidos y no da la posibilidad de una respuesta colectiva a problemas de la sociedad eso es lo primero que quería decir estatuto de la oposición se necesita o no oye hablan de la importancia de la oposición y le hablo estoy preguntando no señor es ahora esto es importantísimo ya no queremos es más oposición queremos ya nada esto es maravilloso queremos tenemos vocación de poder pero digamos el estatuto de la oposición es muy importante por una razón digamos una razón de largo aliento esto es una república que lleva 200 años y siempre la han gobernado los mismos dos partidos y sus variantes eso es un dice mal de una democracia mientras tú conoces la tradición europea aún latinoamericana nunca un gobierno de izquierda por ejemplo ha gobernado Colombia esto es muy elocuente es un psicoanálisis profundo indicaría una anomalidad profunda hay un problema de rechazo a la oposición y yo siempre comparo el acuerdo del Frente Nacional con el acuerdo de La Habana y digo el acuerdo de La Habana es éticamente superior porque reconoce la pluralidad y la oposición el Frente Nacional prohibió la oposición prohibió literalmente la oposición el que no era liberal o conservador no podía jugar hasta López Miquelsen que montó el MRL tuvo que ir a los tribunales a pelear que le reconocieran que era liberal para poder jugar porque querían restringir incluso al oficialismo liberal y conservador de la época la oposición entonces prohíbe la oposición prohíbe la oposición es una estupidez democrática yo me parece que lo que hay que dar es garantías como dice Antonio pues bueno muchos quieren llegar la oposición no es una condición de un partido es una situación transitoria los que están en la oposición aspiran ser gobierno pero es importante que haya garantías porque en América Latina usualmente gobiernos de izquierda o derecha tienden a eternizarse en el poder y a erosionarle el campo a la oposición y entonces creo que es importante que haya un buen estatuto de oposición y que ámbitos importantes como por ejemplo yo creo que en espacios como la política exterior la banca central esto no es un espacio puramente técnico debe haber voces de la oposición para efecto de lograr entendimientos nacionales sobre temas que son trascendentales para el bolsillo o para los intereses territoriales del país perfecto el senador Iván tido la palabra una acotación sobre este debate que tenemos con Antonio yo creo que la diferencia radica en el deber ser de las cosas y la táctica política actual yo creo que en este momento político en el que estamos viviendo cara a 2018 a una coalición amplia de fuerzas que pueda tener un chance de poner digamos una importante bancada parlamentaria es necesario que haya una transición y de eso hace parte un régimen mixto pero estoy de acuerdo una lista cerrada en condiciones democráticas efectivamente puede ser un buen antídoto ahora sobre el estatuto de la oposición solamente una palabra lo importante además de todo es que en esta oportunidad se reconoce que los movimientos sociales son también oposición es decir se abre el espectro de la oposición no solamente a los partidos políticos 27 años desde que se estribió la obligación de expedir el estatuto de oposición y apenas se va a cumplir porque para incumplidos los gobiernos hemos tenido sí eso es cierto bueno si acabe un minuto yo quisiera hacer también agregar un punto sobre los temas anteriores quisiera retomar esto yo creo que el punto más difícil de la misión política en el Congreso es cambiar la estructura del sistema de la organización electoral y es bueno que la opinión sepa que es lo que está en juego en Colombia el Congreso elige al Consejo Electoral que es el máximo órgano de vigilancia de lo que pasa en las elecciones y en un tremendo conflicto de interés entonces las mayorías de 100 le cuidan los intereses a la oposición y a las minorías y eso no se lo cree nadie ni aquí ni en ningún lugar del mundo el organismo electoral debe basarse en un principio de imparcialidad eso debería ser un consenso como decía Álvaro Gómez no acuerdo sobre lo fundamental que el que reparte los andis no es el más grande pues en el jardín infantil porque se queda con todos los andis es una discusión de esa naturaleza la que hay que resolver y creo que es el punto al que le tienen más pereza porque estamos acostumbrados a una organización electoral en manos de los partidos mayoritarios recordemos que el actual registrador Juan Carlos Galindo en el 2002 recomendó la anulación de esas elecciones porque según él había más de 20 mil mesas con indicios de fraude que equivalían a más del 40% de las mesas y al final el Consejo de Estado anuló el último dato que vi fue 1.700.000 votos de esa elección entonces si no cambia la estructura si no hay garantía si la estructura que vigila si la sal se corrompe por decirlo así o viene corrupta desde hace mucho rato es difícil crear una base de confianza para que florezca una democracia de pluralidad y de oposición bueno estos temas como siempre son apasionantes hablar de política con quienes hacen la política en tan corto tiempo pues es casi un imposible se nos agotó el tiempo para este bloque pero nos vemos dentro de pocos minutos bueno es un hecho las FARC EP entran a la vida política colombiana este hecho pues se supone va a traer grandes repercusiones en este sistema político haciendo un poquito de futurología senador Iván ¿qué va a pasar con esa reincorporación de las FARC a este sistema político? bueno yo lo diría en dos dimensiones una primera es si se implementan los acuerdos tal y como están concebidos sin lugar a dudas eso va a traer un impacto democratizador eso es lo que hemos estado hablando en todo este tiempo y no me refiero solamente al punto segundo sino yo diría que en general el acuerdo de La Habana y estos acuerdos de paz son todos esos puntos de democratización y en segundo lugar la irrupción de las FARC como una fuerza política ahora ¿de qué dependerá su éxito y el hecho de que pueda generar un impacto fundamental en la sociedad colombiana primero en el cumplimiento de los acuerdos por parte de las FARC de asumir sus responsabilidades y de cumplir a cabalidad con todo lo que eso implica pero en segundo lugar si las FARC es consecuente con esos puntos que ha planteado en La Habana yo creo que puede en el mundo rural y también en el mundo urbano recabar una simpatía y convertirse en una fuerza política ahora en próximas semanas meses vamos a ver su congreso congreso de esta nueva fuerza vamos a ver cómo hace el tránsito qué ideas le plantea la sociedad colombiana senador Antonio Navarro uno pudiera pensar que algunas algunos partidos políticos ven con recelo esta nueva esta idea de esta nueva fuerza política esa es una buena percepción o es una mala percepción o usted qué piensa no evidentemente hay una serie de sectores políticos que están hablando del riesgo de que gane las elecciones el populismo qué es lo que está pasando hay un agotamiento generalizado de la opinión pública de la política tradicional está cansada la gente que está aburrido todo esto de la corrupción además ha aumentado esa inconformidad y entonces tienen temor de que una fuerza nueva o una fuerza distinta canalice esa animadversión a la política tradicional y entonces hablan del populismo ya es hablando de una vez o sea señalando negativamente a quien vaya a ser la alternativa de manera que indudablemente sí hay un temor y por ejemplo cuando se disfruta de voto obligatorio donde ha funcionado el voto obligatorio hay una participación de gente que nunca participó y que de todas maneras afecta los resultados entonces se dice cómo vamos a coger a la gente que no vota la obligamos a votar con el voto obligatorio se nos va a venir encima toda esa animadversión la vamos a acrecentar de verdad que sí hay una reacción de sectores tradicionales sobre todo lo que está pasando hay temor hay destalificaciones pero eso hablan de populismo cuando lo que hay evidentemente es una oportunidad para que gente alternativa llegue a gobernar Colombia ante el agotamiento repito de la política tradicional yo por eso creo más que en un gobierno de transición yo creo que en un gobierno de cambio estamos más ante una oportunidad de intentar por lo menos que una alternativa llegue a a disputar la presidencia de la república y no que tengamos que hacer una coalición con quienes han gobernado que lo significaría un gobierno de transición Profesor Marco este movimiento político de las FARC va a impactar a la izquierda como conjunto bien yo quiero tomar el tema de conjunto uno creo que la entrada de las FARC a la política primero fortalece el sistema democrático creo que si se logra terminar la guerra en Colombia vamos a tener un sistema político mucho más competitivo como lo ha dicho Antonio porque muchos temas que han estado bajo la mesa bajo el crisol de la guerra y la paz van a emerger el tema ambiental todo ese desastre ambiental que se ve en los territorios el tema de la corrupción el tema de la inequidad el tema de la concentración del ingreso una cantidad de temas que están allí debajo de la mesa y que van a emerger o sea que un postconflicto va a ser un escenario creo yo de más conflictos de más conflictividad y de menos guerra y eso no es malo la sociedad tiene que acostumbrarse de algún modo a que esos conflictos se lidien por la vía democrática y no por la vía digamos de la arbitrariedad o de la guerra entonces veo que se pueden dar cambios muy importantes si se logra salir de la guerra respecto del impacto que pueda tener una fuerza como las FARC en la izquierda en general y en la izquierda diría depende mucho las FARC y otras fuerzas tienen responsabilidades grandes frente a la guerra y se van a ver ahora en la comisión de la verdad y en el tribunal y eso genera una imagen negativa o va a generar una imagen negativa sin embargo el cumplimiento que ha mostrado las FARC con los acuerdos y la idea de movilizar 7 mil hombres y mujeres de forma muy disciplinada hacia las zonas de veredales muestra que pueden tener un potencial muy fuerte un bien escaso en los demás partidos es una disciplina y una organización van a llegar como organización a la política y eso puede llevar a competir de manera fuerte con otros partidos que se han movido demasiado en el espectro político entonces creo que si va a plantearle desafíos a la izquierda y va a plantear desafíos al orden político de manera progresiva como dice Iván en la medida en que cumplan sus responsabilidades y mantengan una consistencia de compromiso con la paz como se ha visto hasta ahora bien bueno apareció un tema lo del gobierno de transición que me gustaría cerrar con un análisis de esta propuesta que pareciera que al senador Navarro le gusta con matices bueno me gustaría escucharlo senador bueno yo creo que la paz la construcción de la paz va a requerir una coalición política fuerte la experiencia internacional y nacional así lo muestra y tenemos en este proceso además como ingrediente nuevo con relación a otros que se han hecho que hay una fuerza que está en contra de estos acuerdos así que por supuesto aquí hay que pensar en qué forma tendrá una coalición política que haga sustentable y aplicables los acuerdos y creo yo que esa es la discusión qué forma tendrá la de un gobierno y eso es a mi modo de ver todavía algo que es prematuro vislumbrar o de una coalición electoral en el parlamento o la posibilidad de una de un acuerdo político que pueda hacer que fuerzas que están o que no están en el gobierno tengan la posibilidad de consensos con quienes ejerzan el gobierno bueno todo eso es un menú de opciones que hay que discutir pero que sobre todo hay que construir yo creo que aquí se impone un diálogo más que cualquier tipo de afirmación a priori sobre esa posibilidad senador yo siento que frente a la inconformidad ciudadana con la política tradicional no podemos aliarnos con los procedimientos tradicionales como plan de campaña para el 2018 obviamente tenemos que hacer un intento de hacer una propuesta alternativa y ya ir midiendo cómo nos va qué tanta perspectiva hay porque este sí definitivamente no estamos simplemente para dejar una constancia histórica ya lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida estamos para intentar ganar el poder en el 2018 creo que si se puede hacer con una independencia de las fuerzas tradicionales mucho mejor y que debemos intentarlo y eso es plausible yo creo que es posible yo creo que si usted suma los porcentajes en las encuestas que han hecho sobre candidaturas presidenciales de quienes no representan las fuerzas tradicionales da por lo menos el 40% y entonces significa que si es posible competir con una propuesta alternativa pero hay que irlo midiendo es decir aquí no podemos hacer una definición hoy de lo que va a pasar dentro de 15 meses pero creo que debemos intentarlo o sea no decir no de una vez vamos aliándonos con un sector de los partidos tradicionales no vamos a hacerlo sin ellos y vamos midiendo que tanto eso es factible pero yo creo que frente a la inconformidad ciudadana si sientes que hay si es factible y debemos intentarlo profesor bueno Claudia esa es la pregunta a la que tú haces la pregunta del millón porque es la pregunta que todo el mundo está haciendo de cara a 2018 yo veo tres como tres ejes de esa discusión por un lado las votaciones del plebiscito de la paz mostraron que no es cierto que toda la sociedad está con la paz que aquí hay mucha gente o que respira guerra o que le gusta o que le da igual y hay un sector que puede eventualmente digamos llegar al poder con esas fuerzas más algunas incluso me atrevo a pensar que algunas de las que están actualmente en el gobierno pueden alinderarse con ese sector ese es un primer polo que se ve allí otro escenario es quienes están planteando una coalición de fuerzas tradicionales y de izquierda diversas al estilo de la coalición que religió al presidente santos para hacer el acuerdo de paz y otra coalición se viene trabajando más desde otra lógica diciendo ya se hizo la paz vamos a la agenda del postconflicto la corrupción es el principal tema y vámonos a concentrar en otros temas y no necesariamente o no prioritariamente en el de la paz yo veo esos tres puntos y me parece que esos ejes plantean algunos deberes y riesgos sería muy grave que entre las fuerzas que están por la paz se dividan y ganen los que están en contra eso sería algo que hay que evitar y la manera de evitarlo no es que de entrada entre en hacer una coalición desde el primer día pero sí que el tema de la paz no se deje en segundo plano por nada del mundo porque yo tengo la convicción que un país que tiene guerra es un país que genera las condiciones para que la corrupción se extienda por todas partes para que todos los problemas se agraven para que la ilegalidad se desarrolle si se resuelve la paz no se va a acabar de entrada la corrupción pero se erosionan las condiciones de la corrupción de la política corrupta y se abre el camino a una transformación entonces me parece que la paz es la máxima prioridad lo cual no quiere decir que se deba hacer una coalición heterogénea en torno a la paz sino que las coaliciones que están digamos planteando proyectos alternativos no pueden descuidar que la paz es la primera prioridad bueno voy a decir una palabrita gordita hay que acordarse que la elección presidencial es a dos vueltas a dos vueltas entonces si hay una oportunidad de pasar la segunda vuelta hay que intentar yo diría que es a tres en esta oportunidad porque debe haber consultas interpartidistas antes de la primera incluso bueno como cada día trae su afán es lo que plantea Antonio en el fondo sí bueno pero en todo caso ya da lodo en su estaca está ya da lodo en su estaca bueno y además que hay partidos que fueron vistos como minoritarios que hoy tienen ganas del poder político en este país bueno yo sé que muchos y muchas de ustedes hubiesen querido un desarrollo más grande de estos temas que apasionan la vida en este país se nos acabó el tiempo solamente me queda decirles muchas gracias por sintonizarnos y hasta una nueva emisión de este país Gracias por ver el video.